Gracias por acompañar como siempre cada tarde este equipo de información de Grupo AS Noticias en la emisión de resumen tarde como esta. Ya es jueves, hoy es 19 de agosto del año dos mil veintiuno. Iniciamos. Grupo AS Noticias al momento Noticias locales Bueno, con el pronóstico ya desviado de Grace que tocó tierra este fenómeno categoría uno como huracán en Quintana Roo a las cuatro de la mañana con 45 minutos y que se diga lo que se diga, que si los ovnis, que si la base de ovnis a 1.3 kilómetros de las escolleras en el Golfo de México y que si desde el 66 con Inés no nos tocaba otro huracán y que es el segundo que se desvía en lo que estamos del año, pues se desvió. Cambió la ruta y ahora solamente nos van a tocar lluvias muy fuertes por Grace en lo que es la parte sur de Tamaulipas. Veamos qué tipo de lluvias son las que van a llegar. Se prevén que a partir sean del día de mañana condiciones que van a continuar o extenderse hasta el fin de semana, a lo mejor hasta el lunes. Protección Civil de Tamaulipas informó que para la zona se prevé a partir de mañana, temperatura máxima de 35 grados, mínima de 22, de 22. Se pronostica viento moderado de dirección noreste de 20 a 40 kilómetros por hora, rachas que podrían superar los 60 kilómetros principalmente en lo que es la zona costera. Grace tocó tierra al sur de Tulum, Quintana Roo. Este jueves se lo decía 4.45 horas con vientos de 130 kilómetros por hora. Se conoció que durante esta semana hubo una denuncia grave para un regidor electo del Partido del Trabajo en Ciudad Madero. El día de hoy el presidente municipal de Ciudad Madero, Adriano Seguira Kerrion, condenó severamente la actitud de esta persona que recalcó, pues fue denunciado por golpes, por lesiones y que ya incluso por parte de algunos colectivos estaban señalando, en el caso del colectivo feminista Tamaulipeca, Nuri Romero Santiago es su líder, señaló que la agresión que sufrió una mujer por parte de su expareja, esto a lo que me refiero es algo que no puede tolerarse, principalmente porque se ven involucrados servidores públicos actuales y también los próximos. En el caso de Ciudad Madero, hoy las palabras del presidente municipal fueron muy claras, se condena completamente la actitud de este regidor del PT involucrado en la agresión a esta joven mujer. No me interesa que se haga justicia, si lo pedimos, es lamentable esta situación vergonzosa, vergonzosa, pero ya está en manos de la fiscalía, ya están las denuncias, esperemos a que la fiscalía del líder de responsabilidades se actúe y la proteja. Las víctimas de violencia pueden acercarse con toda confianza, acceso a Madrid, y tendrán todo el apoyo, tanto para la mujer como para el hombre, la violencia, pero en ese caso realmente es un hecho lamentable. Palabras del presidente municipal de Madero, Adriano Seguera Quernio, condenando estos actos de agresión a esta joven mujer. Y es que ya lo comentaba Nuri Romero, no se va a dejar impune este hecho, ella señalaba que a nivel nacional le han pedido el apoyo de las colectivas, en este caso las nacionales feministas ya están haciéndolo llegar a México, a INMUJERES al Palacio de San Lázaro para pedirle al PT directamente, al PT nacional, que no ponga en Tamaulipas a, dijo ella, delincuentes como servidores públicos. Las colectivas feministas no están de acuerdo en que se tenga servidores públicos que provoquen y que permitan la tentativa de homicidio o feminicidio. Hubo un brote de COVID en Altamira que se extendió muchísimo por responsabilidad de hacer fiestas y hacer bodas. Terminamos ayer con un reporte de salud en Tamaulipas de más de 700 casos positivos de COVID-19, con 17 personas que fallecieron ayer, según el reporte que da el Comité de Salud Estatal, también a origen del COVID. Y ahora, con un brote de COVID extendido a más ejidos del municipio de Altamira, siendo el común denominador que haya fiestas de 15 años, bodas, reuniones y demás. Se acostumbra a invitar a todos los habitantes de la comunidad y pues ya sabrá usted cómo se pone todo esto. Mata de labra, han surgido muchísimos brotes de COVID. El problema, luego de que desapareció el virus por unos meses, ahora las familias se comienzan a enfermar, sin que hasta el momento se implementen acciones sanitarias por parte de las autoridades de salud. ¿Por qué? Pues porque cuando llega el área de protección civil, cierran las puertas o de plano se portan agresivos los que están organizando los festejos. También por parte de Coepris está pues este anuncio y es ligado precisamente al entorno de más COVID-19 que tenemos a nivel local, regional, estatal, nacional. Ya no pueden pasar los niños a las tiendas y regresa esta modalidad de una sola persona por familia para evitar aglomeraciones al momento también de estar en las tiendas y de pagar. Se supone que todas las cajas de cobro tienen que estar operando en las tiendas o los almacenes. José Luis Hernández Luna es el responsable de la oficina de Coepris en Altamira. Informó lo anterior e indicó que están verificando que a las tiendas de autoservicio estén respetando las instrucciones que da esta comisión en no permitir más del 60% de asistencia de personas a la tienda, no niños y solamente una persona por familia. Llevaron a Saúl Huerta a las salas del Poder Judicial para la primera audiencia. Ayer comentaban ¿se entregaría solo? Pues sí, se entregó solo. El diputado sin fuero ya Benjamín Saúl Huerta Corona fue llevado a las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicadas en Doctor Lisiaga a fin de enfrentar la primera audiencia inicial. Casi 11 horas después de ser detenido en las calles de Baja California, Monterrey, Colonia Roma, cuya ubicación fue proporcionada por el mismo legislador, escuchará las imputaciones del agente del Ministerio Público y de la Defensa de la Víctima. Todo esto fue hoy. Sus abogados previamente informaron que no se opondrían a una posible vinculación a proceso y en el plazo de la investigación complementaria que el juez recabarán más pruebas para su defensa. La oposición ha logrado la participación suficiente para impedir nuevo periodo extraordinario en el Congreso. MC informó la participación de dos de sus legisladores en la votación de la Comisión Permanente para impedir el periodo extraordinario de sesiones. El bloque opositor en el Congreso de la Unión logró la participación suficiente para impedir un nuevo periodo extraordinario de sesiones en el cual se discuta el dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció hoy la posición del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, en el sentido de que los derechos especiales de giro que asignará el Fondo Monetario Internacional a México, si se puedan utilizar para el pago de la deuda externa del país. Reveló además que esa idea de reducir por esa vía los costos del mantenimiento de la deuda, le fue propuesta por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Grupo A Noticias Internacionales La edad aumenta la frecuencia de tener una respuesta inmune alterada que impide hacer frente al COVID-19. Según una investigación la cual revela que el 20% de pacientes mayores de 80 años que sufren de enfermedad o esta enfermedad de forma grave tienen anticuerpos o autoanticuerpos que inhiben la respuesta del sistema inmune. El estudio, con participación del español Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que publica una revista de ciencia a nivel mundial, señala que la posibilidad de desarrollar anticuerpos erróneos o autoanticuerpos, como se les conoce, que atacan al sistema inmunitario, aumenta con la edad y esto es un factor de riesgo para desarrollar COVID-19 que sea grave. Grupo A Noticias Los Deportes Leónel Messi lanzó su propia colección, obras de arte no fungibles creadas con su imagen por el diseñador digital Boss Logic, que saldrán a la venta mañana de hecho, en momentos en que su figura acapara a los medios del mundo por su reciente pase del Club Barcelona al Paris Saint Germain. Este hombre sí que sabe sacar provecho. Messi, quien a los 34 años es un coleccionista de récords, tendrá ahora una serie de, pues un token que reflejará los éxitos en su carrera, diseñados por el artista Boss Logic, conocido por su trabajo con Marvel Studios y también con Disney. El mercado, obras de arte que no existen en forma física, se ha disparado en los últimos meses. En marzo de este año, la casa de subastas Christie vendió una obra digital del artista conocido como Beeple por casi 70 millones de dólares. Está embarazada Mon Lafert y ya lo hace saber a través de una videogalería que también sacó a través de sus redes sociales y aprovechó ahí para agradecer a todo su público, a los seguidores, el apoyo que ha estado recibiendo. De esta manera, la cantante relató que ya no podía guardar más la noticia de que estaba embarazada, aunque todavía no cumple, de hecho, los tres meses. A través de una transmisión en vivo anunció que próximamente se convertirá en mamá y aunque mencionó que no está del todo bien compartir la noticia porque todavía no cumple los tres meses, está muy emocionada. Además, reveló que ha tenido algunos momentos muy complejos durante la pandemia, por lo cual necesitaba compartir la noticia con todos sus seguidores. Viene otra vez, bueno, es la última vez que dicen que la va a presentar. Lo que es la obra vía streaming de Un Acto de Dios y la hace Horacio Villalobos, que Horacio siempre ha sido bastante polémico porque él es una persona que en sí así es y la crítica es para él y él, pues sí, constantemente está en crítica. El actor y comunicador Horacio Villalobos se dice muy confundido por la cambiante situación que presenta la pandemia, por lo que no considera 100% seguro aventurarse a regresar con una temporada muy larga en teatro. Por eso, pues ahora presenta, pues esta obra por streaming, porque los derechos de transmisión de hecho son de Netflix, pero hará otra vez esta obra de Un Acto de Dios, un texto creado por David Heberbun y basado en su libro de hecho que ha presentado desde el año 2017. Grupo A, noticias en las finanzas. Muchos lo han dicho, eh, y a lo mejor esta tarde usted me va a dar la razón. Ya no todos quieren estudiar una carrera, ya no todos quieren ser profesionistas, porque incluso dicen que como chofer de Didi ganas más que un profesionista. No sé, me dicen aquí que no. ¿Quién sabe? En Tampico ya sacan la ganancia semanal promedio de los conductores de Didi que superan, dicen, los ingresos promedio de un profesionista en todo el país. De acuerdo con datos de Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cantidad de cada chofer, da a conocer la plataforma digital de movilidad con presencia en cinco ciudades de Tamaulipas, La cantidad por chofer es de cinco mil pesos por semana. Es lo que están refiriendo los conductores de Didi. Aunado a esto mencionó el gerente senior de Relaciones Públicas, los programas de recompensas que activa la aplicación en combinación con el asistente de ganancias, una herramienta incluida en la app de Didi Conductor. Es posible que sus ganancias suban hasta los, si se ponen abusados, siete mil quinientos pesos por semana. Hay quienes les va bien en Didi, hay quienes no les va bien, porque ahorita me están diciendo que no, bueno, pues es que si estás de medio tiempo, ¿cómo crees? Tienes que, yo creo que, ponerte al cien a lo mejor, pero bueno. Ya nos vamos. A nombre de este equipo de Cada Tarde, muchas gracias. Cuídense mucho. Yo soy Nora Castro. Pasen todos excelente tarde de jueves. Grupo Az Noticias. Está usted informado. Cuídense.